como le decíamos en noticia de última hora, un menor de edad con heridas de bala fue el saldo de un tiroteo ocurrido esta noche en Watts. La policía está buscando a un sospechoso. Viviana Zarrade nos tiene la información disponible. Adelante Viviana, muy buenas noches. Vamos contigo. Así es Anaís, muy buena noche y hay una fuerte presencia policiaca aquí en el área de Watts. Como pueden ver a mi espalda, hay decenas de policías, decenas de patrullas que están buscando a este sospechoso afroamericano, quien le disparó a un niño de tan solo siete años latino en la pierna y que en este momento se encuentra en un hospital de la zona. Noticia 62 habló con la hermana de la víctima, quien se encuentra obviamente desconsolada. Escuchemos. Es mi baby brother, es el más chiquito, apenas tiene siete años, qué clase de gente puede hacer cosas así, sabiendo que hay niños allí, que eso no va, no va, no va. Y me duele mucho, me duele mucho. ¿Por qué van a balaciar así? Si ellos saben que van a pegar a un niño, qué clase de gente hace eso. Yo no más quiero que lo agarren. Y las autoridades nos informaron que este balacero ocurrió aproximadamente a las 8.40 de la noche cerca de la intersección de la calle 109 Wilmington. La policía nos dijo que el sospechoso salió de un vehículo sosteniendo un rifle y que empezó a disparar indiscriminadamente donde se encontraban estos niños jugando donde Joseph Mancía de siete años recibió un balazo. Afortunadamente él se encuentra en condición estable en un hospital de la zona con su familia. Importante señalar que hay cinco cuadras que están completamente acordonadas, ya que la policía está buscando a este sospechoso. Incluso han traído a la unidad canina para poder encontrarlo. Y aunque en la escena se encontró un rifle, la policía no descarta que este individuo, un hombre afroamericano de 25 a 30 años, esté armado. Este es mi reporte desde What's, Viviana Zarrade, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.